Música Cerca de ti Señor Quiero morar Tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Más de tu rostro ver Tengo unión Pasos inciertos doy El sol se va Más si contigo estoy No temo ya Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Día feliz seré Creyendo en ti En que yo habitaré Cerca de ti Mi voz alabará Tu dulce nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti Y mi amor de mí Y mi amor de mí Toda la vida Tengo unión Y mi amor de mí